¿Sabías que en el sitio web del Laboratorio para la Innovación y el Aprendizaje Proyecto 50 encuentras secciones con información y recursos en temas de innovación e investigación educativa, tendencias, tecnología y aprendizaje? No. Anímate a explorarlo. Ingresa a la página principal de Proyecto 50 por medio de la siguiente URL. O ingresa por la página principal de la Universidad de AFIT. Haz clic en Academia y selecciona Proyecto 50. Una vez te encuentres en la página principal, navega por el Home y descubre las publicaciones de los últimos eventos y experiencias compartidas en Proyecto 50. O ubica en la parte superior del menú las opciones de Aprendizaje y Compartir Experiencias. Según el tipo de evento que desees visualizar, ingresa por Aprendizaje para ver Workshops, talleres, donde junto con nuestros invitados internacionales se trabajan diferentes temáticas en torno a las nuevas tendencias en innovación educativa y prácticas efectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Seminarios. Encuentros didácticos donde en conjunto con invitados nacionales se trabaja en torno a temáticas, técnicas y metodologías de innovación educativa. En Compartir Experiencias encontrarás los cafés temáticos, espacios de socialización de experiencias y saberes, fruto de sueños, exploración y experimentación de docentes innovadores. Conversatorios. Espacios para la reflexión y el diálogo sobre innovación educativa y prácticas efectivas en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Reflexiones sabáticas. Encuentros entre pares, donde los docentes EAFIT comparten sus proyectos sabáticos en temas de innovación educativa. Asimismo, no te pierdas la oportunidad de conocer las diversas experiencias que los docentes de EAFIT nos comparten en nuestra sección de Experiencias Docentes. Y escucha lo que responden los expertos frente a diferentes inquietudes de innovación educativa en la sección La Voz de los Expertos. Aprovecha la oportunidad de enriquecer y conocer más sobre innovación educativa, tendencias y demás en nuestro sitio web. Visítanos. Visítanos.